Hay un Dios que nos ha amado y nunca nos ha dejado Es el Dios de toda ciencia Perdono ya tus pecados en la cruz crucificado Es el Dios de toda ciencia Yo te digo amado amigo que ya no sigas perdido Porque Dios ya está a la puerta Ya no sigas vanidades como las que hay en el mundo Busca al Dios de toda ciencia Amado amigo solo Dios pudo ayudarte Amado amigo solo Dios pudo salvarte Recuerda siempre que por ti vino a entregarse Para salvarte y llevarte a su mansión Hay una historia en tu vida sumergida en la mentira Tal vez no te has dado cuenta Que los años van pasando y tu vida terminando Busca al Dios de toda ciencia Yo te digo amado amigo que ya no sigas perdido Porque Dios ya está a la puerta Ya no sigas vanidades como las que hay en el mundo Busca al Dios de toda ciencia Amado amigo solo Dios de toda ciencia Amado amigo solo Dios pudo ayudarte Amado amigo solo Dios pudo salvarte Recuerda siempre que por ti vino a entregarse Para salvarte y llevarte a su mansión Amo amigo solo Dios pudo ayudarte Amado amigo solo Dios pudo ayudarte Gracias por ver el video.